Hitler quería que el 262 fuera un bombardero para poder atacar otra vez. Y así es como se perdió el tiempo, tratando de convertir en bombardero al que hubiera sido el caza más efectivo. El renombrado as de la Luftwaffe, Adolf Galland, fue un ardiente defensor del ME-262 como caza. Describía que volar en él era como si un ángel lo empujara. Galland sabía que el 262 estaba una generación por delante de cualquier otro caza existente. Propuso a Goering que la producción debería concentrarse solamente en el Focke-Wulfs 190 y en los 262. Ningún otro avión, dijo, era tan esencial para la defensa de Alemania. Sin embargo, Hitler insistió fanáticamente en que el 262 fuera utilizado ofensivamente como un bombardero ligero antes que el caza defensivo, necesitado con desesperación. Pero no fue la falta de visión del Führer el único impedimento. La misma naturaleza experimental del avión había retrasado ya el proceso. Los continuos ataques de los bombarderos aliados y las victorias terrestres de los aliados habían decidido ya el destino del Reich. La tremenda destrucción causada por los bombardeos ininterrumpidos las 24 horas del día cobró su peaje. Aparte de la insistencia ciega de Hitler en transformar el 262, el avión probablemente no hubiera entrado en servicio mucho antes de lo que lo hizo. Y para entonces, cualquier oportunidad de cambiar la suerte de la guerra aérea ya había pasado. La industria alemana había sido forzada al máximo y el pueblo alemán vivía en un infierno de escombros y noches en vela. Alemania estaba en ruinas. Habían muerto millones de personas. Solo quedaban los más jóvenes y los viejos para sostener la guerra. A finales de 1944, la derrota era inevitable. La mayoría simplemente aspiraba a sobrevivir hasta que cesaran los bombardeos. En medio de tanta locura, la producción del ME-262 se encontró inmersa en otro problema. La competencia se había presentado en forma del arado AR-234, un bombardero de ataque de corto alcance y avión de reconocimiento. El 234 era un conglomerado de parte de la tecnología más avanzada del mundo. Propulsado por los mismos motores JUMO-004, el 234 era un consumidor voraz y pronto dejó secas las ya mermadas existencias de estos motores a reacción. Se hicieron algunos esfuerzos para liberar los suministros de reactores JUMO, adaptando cuatro motores BMW al arado. Irónicamente, este avión de reconocimiento se adaptaba mucho más a la idea de Hitler de bombardeo relámpago. Los problemas logísticos del 262 se convirtieron en una pesadilla. La insistencia de Hitler en convertir un caza en bombardero solo agravó el problema. Para el as de la Luftwaffe Gunther Rall, el papel adecuado para el 262 estaba sumamente claro. Hitler pensaba siempre en términos de ofensiva, solo quería atacar. Y este era el problema con el 262. Quería convertirlo en un bombardero puro, sin electrónica, que simplemente lanzara sus bombas y que el enemigo notara su impacto. Y eso era una estupidez, pero él solo pensaba en atacar. Adolf Galland le dijo, no, tenemos que fabricar cazas, cazas, cazas. Y muy pronto el tiempo le dio la razón. Galland llegó a enfrentarse seriamente con Goering. Y Goering le culpó a él y a la aviación de caza del gran éxito de la octava fuerza aérea y de los bombardeos nocturnos británicos. Y Galland decidió dimitir y tomar simplemente el mando del ala 44. Cuando Hitler le preguntó por qué lo hacía, respondió que con el ala 44 deseaba demostrar que el 262 era un caza y así lo hizo. En abril de 1944, los primeros aviones fueron puestos en servicio en Lechfeld. El siguiente octubre, esta unidad llamada entonces Comando Novotny, fue equipada con algunos de los 30 nuevos cazas a reacción. Poco después de haber entrado en combate, el Golondrina a Swallow derramó sangre por primera vez. En junio de 1944, dos Lockheed Linings y un The Haviland, Mosquito, cayeron víctimas de las ametralladoras del 262. No obstante, otro mosquito sobrevivió, volviendo a Inglaterra con las evidencias fotográficas del nuevo caza. Aunque rezagado, el nuevo Gloster Meteor británico tenía una disposición parecida al 262, pero era mucho menos sofisticado. Propulsado en varios momentos por una variedad de motores Rolls-Royce, sólo entró en acción limitada el último año de la guerra, con efectividad prácticamente nula. En julio de 1944, realizó sus primeras intercepciones de bombas volantes V1, apuntándose el primer derribo de una de ellas el 27 de julio. Los incesantes bombardeos aliados azotaban Alemania. A finales de 1944, Hitler, por fin, reconoció que la defensa aérea era apremiante. Mientras, todo tipo de historias sobre un supercaza alemán corrían por las filas aliadas. El 262 caía sobre las formaciones de bombarderos a una velocidad jamás vista y era superior a cualquier caza aliado sin excepción. Era incluso más rápido que las torretas ametralladas de los bombarderos aliados. Cuando lo volaba un piloto experimentado era sencillamente invencible, pero la suerte de Alemania ya estaba escrita. Era un hecho claro de que íbamos a perder la guerra sin ninguna duda. El que los otros tuvieran mejores aviones, mejores cazas o mejor protección era sólo una cuestión de tiempo. Pero lo referente a la situación aérea podía haber cambiado considerablemente si los 262 hubieran sido fabricados en masa. La situación de los bombarderos americanos hubiera variado sin lugar a dudas. Pero eran pocos y llegaron demasiado tarde. El 262 no podía cambiar la marcha de la guerra. Las fuerzas aliadas avanzaban inexorablemente. Las fábricas alemanas, sus ciudades y su población habían sido literalmente aplastadas. En acto final de la tragedia, los pilotos de la Luftwaffe, agotados y sin combustible, incendiaban sus propios aviones para no dejar nada útil a los vencedores. En la primavera de 1945, la fuerza militar alemana había sido aplastada y los aliados avanzaban hacia lo más profundo del corazón del Tercer Reich. Los bombarderos y cazas aliados podían volar prácticamente sin peligro sobre el suelo de Alemania. Quedaba ya muy poco de la capacidad alemana para atacar o incluso para defenderse. Todos los días, las bombas aliadas llovían del cielo. La destrucción fue total. Lo que fue una vez el corazón industrial alemán quedó reducido a escombros. Ya no podía producir más maquinaria de guerra. Cientos de miles de jóvenes, viejos civiles y militares perdieron la vida. El Tercer Reich se había derrumbado literalmente sobre ellos. Al final de la guerra, más de siete millones de alemanes habían muerto. A medida que las fuerzas aliadas penetraban más en el interior, descubrían nuevas e interesantes tecnologías escondidas por toda Alemania. Equipos de recuperación de tecnología como el Watson Wizards, los genios de Watson, rastreaban Alemania sobre un viejo C-47 capturando cualquier cosa significativa. El general Watson explica. Podíamos aterrizar casi en cualquier sitio y teníamos que hacerlo en muchas ocasiones. Tomar tierra en campos de trigo y dormir bajo los planos, desayunar bajo los planos y despegar al día siguiente para ir a otro lugar para examinar algo. Los aviones alemanes tenían un interés especial en la llamada Operación Lasty, que era su nombre en clave. Watson envió a Bob Strobel para que se ocupase de los ME-262. Me dijo, ve a Lickfield y encárgate del grupo de allí. Entrena a los pilotos para que huelen los ME-262. Entrena a los jefes de personal de tierra para su mantenimiento y tráelos a Cherburgo. Me dejó con la boca abierta y cuando iba a preguntarle, bueno, pero qué sé yo sobre... Ya se había ido. Así fue mi debut en la Operación Lasty. Encontré unos 25 a 30 cazas a reacción en el aeródromo por todo el perímetro del campo, camuflados y en diversas condiciones. Los equipos norteamericanos trabajaron deprisa con la urgencia neadida del avance de las fuerzas soviéticas. Los alemanes capturados colaboraron para poner los 262 en estado de vuelo. Trabajamos con aquella gente y no encontramos ninguna animosidad entre ellos. Aparentemente estaban muy orgullosos del avión que habían tenido. Querían agradarnos y parecían consentir. Eran amables trabajando con nosotros y al finalizar decían que iban a intentar sacar estos aviones de aquí. Gran Bretaña también tenía prisa en explotar la nueva tecnología. El capitán Eric Brown...